En la que es Sabiduría Maya Solkin Conócete a ti mismo, a ti misma Miércoles 7 de agosto Del 2019 Tenemos el día de El enlazador de mundos Cósmico Oxlajún Simi El kin o día Número 26 En la secuencia de 260 días O kin es del Solkin Hoy finalizamos La trecena maya O onda encantada De El mago Trascendemos Con el enlazador de mundos Que es el glifo maya Número 6 Y el enlazador de mundos Simi Es el arquetipo de la muerte En la cosmovisión maya Para los mayas la muerte es muy diferente De como nos condiciona, nos enseñan Se nos enseña y se nos condiciona a ver a la muerte como un final de finales Se nos enseña a temerle Como algo que da miedo Algo que no queremos hablar al respecto Muchas personas En los temas de muerte Creen que levitarlos Como que desaparecen Y hay que comprender Que esta experiencia física Es transitoria Tiene un principio Y tiene un final Es por eso que esto es el sueño Pero es tan denso Que sentimos Que los sueños Es cuando estamos soñando Que son viajes astrales El enlazador de mundos Nos invita hoy A practicar el desapego A soltar Practicar el desapego Hasta del mismo desapego Y el desapego No es poseer nada Porque nos enseñan Que alguien espiritual Vive en carencia Posee nada Es que nada nos posea Puedes poseer todo lo que quieras Pero Que las cosas no nos posean Y sentimos Que la felicidad Depende de alguien O de algo Buscamos un alma gemela Constantemente Otro de los condicionamientos De este maya De esta ilusión El sentir que la felicidad Depende de alguien La felicidad Es una decisión Personal Nada Ni nadie Puede brindarte Esa paz Esa felicidad Que no hayas logrado En ti mismo En tu En ti misma Un buen día Para soltar Quizá una relación Que te cuesta Ya has estado pensando Es que la verdad Ya no Me siento a gusto Aquí Pero luego La mente ¿Verdad? O por miedo A estar solos Solas Preferimos estar Mal acompañados Yo prefiero Estar solo Que mal acompañado Por muchos años De mi vida Desde casi Desde los 18 años Hasta Hasta hace todavía 5 años Tuve la última Relación De pareja Y quería Compartir con Alguien Y sentir No Pues como Del alma Gemela Y cosas así Y bueno Es muy lindo Pero todos Somos alma Gemela Y yo Por el abandono Que tuve En mi niñez De que mi madre Nos abandonó Y yo me quedé Con mi padre Mi madre Se fue Y se casó Con otra persona Que tenía más dinero Y pues me dejó Para ella Era importante El dinero Entonces Sentí mucho Abandono Y eso Me hizo Que tuviera Relaciones Y usualmente Con mujeres Mayores Como mi mamá A fin de cuentas Me di cuenta De que dije Wow Y estoy bien Apegado Terminaba una Y empezaba Otra Así como Que no había Mucho Mucho Duelo No Mucho Dolor El tonal Trece Numerología Maya Las dos Barras Y los tres Puntos Cósmico Con este Es el final De esta Tresena Maya Y trascendemos Trascender Creencias Limitantes La mayoría Vivimos Inconscientes Esta Experiencia Física Ni nos Damos Cuenta Trascendemos Y luego Así como Ahora sí Como un sueño Que es un sueño Pero así como Que te queda Hay una noción Y lo único Que nos Llevamos Es el nivel De conciencia Y la siguiente Encarnación Que es lo Más Probable Por el nivel Tan bajo De vibración Que estamos Nacemos Con el nivel De conciencia Que alcanzamos En esto Y la gente Pues como Que no cree En esto ¿Verdad? Cree En sus carros Veloces En la ropa De marca En comprar En lo físico Y todo No nos Llevamos Aunque tengas Muchos Contactos Mucha gente Que te conozco Seas muy famoso Y tengas mucho Dinero No te lo llevas Ya sea Que te incineren O que te entierren Ahí quedas Pero sigue El espíritu Somos eternos Esta experiencia Física Es la transitoria Nos guía El perro El perro Es el Glifo Maya Número 10 Y el perro Nos recuerda La lealtad Porque el perro Es leal En verdad Son fieles Compañeros Sin importar Si trabajamos Nuestra luz Nuestra sombra Están con nosotros Nos aman Incondicionalmente Y bueno El perro Te recuerda Sé leal A tu camino Es la única Y verdadera Lealtad En verdad Nacemos solos Y nos vamos solos Si sigues Y quieres cumplir Las expectativas Que tienen De ti Los demás No vas a vivir Tu vida Yo salgo Que por eso Hago esto Esto me da Pasión Esto es lo que Hago de tiempo Completo Me dedico A investigar A compartir Tengo 10 años Haciéndolo Y la verdad Me brinda Mucha paz Mucha felicidad Quizá no tengo La casota Y el carro Y todo eso Que para mucha gente Es importante Para mí no Para mí es mi tiempo Ser dueño De mi tiempo Mi paz Mi armonía Eso es muy importante Para mí Que alguien no me diga Qué hacer Es algo que he disfrutado Mucho de estar solo Y no estar en una relación Porque En las relaciones Pues hay beneficios Pero hay costos Y uno es la libertad Para mí Como el maestro Osho Lo más importante Es mi libertad Que pueda ser Como yo quiero No tener que avisarle A alguien O decirle Y todo Y en una relación Tienes que hacerlo Porque te estás relacionando Me gusta relacionarme Pero no estar en una relación Que me contenga Por eso es maravilloso Con los perritos Con Maya Y con Pacal ¿No? Quien análogo El don del día Es el don del caminante Del cielo Ven Glifo Maya Número 13 El caminante Del cielo Une el cielo Y la tierra Es por eso Que es Kukulcán La serpiente Emplumada La serpiente Lo terrenal Se une Al ave Lo espiritual Es el liberar Liberarnos Todos esos Condicionamientos Todas esas creencias Y una vez que lo hacemos Podemos ayudar A liberar A las masas No vemos las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Cambia tus creencias Y cambia tu vida Pero hay que abrir La mente Y la mente Funciona como un paracaídas Solamente cuando está abierta El kin oculto El poder oculto Del águila Men Glifo Maya Número 15 Y el águila Es la visión Es el servicio Es la compasión El poder De la compasión Nos han desensibilizado Ve las películas Imagínate que tu No conocieras mucho La tierra Los humanos Y vinieras de otro lado Y de repente Te plantan aquí Y te das cuenta Que pues hay estos aparatos Donde la gente Se entretiene ¿Verdad? Y las películas No en vez de 3D Es 2D Pero es como una realidad Y todos se juntan Y compran comida Y se están pegadas ahí Viendo como matan gente Como descuartizan Y todo Y eso les da entretenimiento ¿Qué pensarías? Entonces bueno Brindar servicio Ser más compasivos Ya vemos como que morir Y todo como muy normal Y no somos compasivos Con los perritos Callejeros Los gatitos Con muchas personas No hay mayor llamado Que brindar servicio Quina antípoda El guerrero Sí Clifo Maya Número 16 Y el guerrero Sí Sí Nos recuerda Que la mayor batalla Y el mayor desafío En esta encarnación En esta experiencia En este Maya En esta ilusión Del ser No es afuera No está allá Hay que buscar Donde está el enemigo Es adentro Es con nosotros mismos Y es trascender el ego Manejar la mente Esa personalidad Que crea La mayoría de las personas Creen ser lo que poseen Los títulos Cuando trasciendas Tus títulos Y dinero No va a servir de nada Va a ser Fuiste compasivo Brindaste servicio Ayudaste Ayudaste a tus hermanos menores A los animalitos ¿Qué hacías? No pues este Pues me iba al bar Eché unas cervezas Bien sabrosas Y no tengo nada No adelante Pero si ves Porque yo hubo un tiempo Que era lo único Que quería ir a los bares Conocer gente ¿No? Luego la gente va a los bares Para conocer a su alma gemela Y luego un alcohólico Y acá Y luego ¿Pero por qué? Pues donde lo conociste Pues alguien que le gusta tomar Y cree que Que el alcohol es El alcohol no hay ningún problema Pero cuando lo abusas El alcohol tiene la cualidad De que te cambia Te abre el aura muchísimo Y se te meten entidades Conoces personas que cambian De personalidad Y se vuelven unos diablos O sea no es porque hay Como que el alcohol interfiere No realmente muestras Quien eres mucho O sea en verdad Castillo rojo este Del girar del nacimiento En el año del mago magnético Mucha sabiduría ancestral Este año Los ancestros Saben que Las pirámides La gran mayoría Son calendarios Para medir Las cualidades De los días Para ver Especialmente La de Chichen Itza El castillo Los cuatro lados Cuatro estaciones Las escalinatas El número 52 Sale Es impresionante Cuando uno comienza A ver más No nomás para que Nos tomemos fotos ¿No? Son las pirámides Eso vamos ¿Verdad? Selfie Cada quien No No estoy Pues como que hay más Que eso Estamos muy inconscientes Y bueno Finalizamos La onda encantada De El mago Ish Trece días Donde el mago Nos ha Invitado A vivir A ser atemporales Vivir el momento Presente Es ahí donde Vemos la verdadera Magia de la vida Hay fiesta En el pueblo Y bueno Eso es algo Me gusta la fiesta Pero hay la tendencia A tirar cohetes Y a los perritos Y a muchos perritos No les gusta Pero bueno Vivir con integridad Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Si es Si no es No Y Cuando decimos Que vamos a hacer algo Hacerlo Y ser receptivos Vaciarnos Para poder Recibir Eso es la receptividad Vaciarte O sea Ser receptivo Ok No quiere decir Que voy a creer Todo Pero al menos Lo voy a recibir Lo voy a analizar Voy a pensar Lo voy a sentir Lo voy a experimentar Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de De tu camino De vida Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 70 Páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y Una videolectura Como esta Los videos Son maravillosos Especialmente Porque los puedes Volver A ver Yo he sido De videos Por la mayor Parte de mi vida De las primeras Videograbadoras Que salieron Tuve una Una de esas Que era Como bien grande Y luego hasta Cargabas Acá la batería Y todo Luego se fueron Haciendo más pequeños Es algo que me fascina Por eso Sol Quien es la cuenta De los días Y yo cuento Los días Lo dejo en video Ya no como Los vallas En piedra No Mi trabajo El compartir Y el video Lo puedes ver Varias veces Eso es lo maravilloso Cuantas veces Has tenido Una lectura En algún lugar Algo Y en el momento Maravilloso Pero retenemos 7 a 10% Lo que vimos Por primera vez Yo digo Que es menos Pero según Estudios Entonces Luego se nos Olvide Cuando lo ves O como Cuando ves Una película Varias veces Y te das cuenta De detalles Que no viste La primera vez Lo mismo Eso es de gran ayuda Muchas personas Han visto El video Después de 5 Después de 10 años Y me han dicho Wow Me vuelve a resonar Y es todo Es ciclos No es el tiempo No es lineal Es como de aquí Y va para allá No son ciclos Pasamos por ciertas Situaciones Cada cierto tiempo Si te interesa O alguno De los servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por tu atención Te reconozco Valor Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento De tu camino En la que Hay un junabku Eva Maya Emma Hoh